La entrada principal del auditorio para allá, hasta 500 pesos le coge. Ya te dicen un VIP, tres casas afuera del palenque. Y venga, así le llaman. Los apartalugares de las fiestas de octubre ofrecen estacionamiento VIP, por el que cobran hasta 500 pesos. Es la tarifa que piden por los espacios de la vía pública, que están más cerca de los ingresos del auditorio Benito Juárez y del palenque. Como hay gente que sí los paga, ahí está, decide el cliente lo que quiere pagar para que cuiden su vehículo. Mira, allá arriba los rentan caro porque no son de aquí, vienen y la gente se los renta y a ellos ya les suben. Los espacios están ocupados todo el tiempo, con cajas de madera o con botes. Más allá arriba los partimos del auditorio Benito Juárez y del palenque. Gracias.